En un momento de tristeza Usted apareció Llegó calmadamente Y usted me sorprendió Y cuando yo la vi De pronto yo sentí Que mi corazón Y mi cabeza Vivían para usted Todo sucedió Cuando menos lo esperaba ¿Por qué todo en esta vida Llega sin esperar? Si es cosa del destino Aún no lo sé Y solo Dios decidirá Lo que mi alma Y mi vida debe de hacer En un momento de tristeza Usted apareció Llegó calmadamente Y me sorprendió Llegó calmadamente Y cuando yo la vi De pronto yo sentí Que mi corazón Y mi cabeza Vivían para usted Todo sucedió Cuando menos lo esperaba ¿Por qué todo en esta vida Llega sin esperar? Si es cosa del destino Si es cosa del destino Aún no lo sé Y solo Dios decidirá Lo que mi alma Y mi vida Debe de hacer En un momento De tristeza Usted Apareció Llegó Calmadamente Y Me sorprendió Llegó Calmadamente Y Y Gracias por ver el video.